Este, hola, hola María. Hola. Pues háblame un poquito de cuál fue la última vez que tuviste algún problema con tu cuerpo y qué problema tuviste. La última vez que tuve un problema con mi cuerpo fue hace dos semanas con mi rodilla izquierda. Ok, y entonces y qué síntomas tuviste gracias a tu problema de rodilla izquierda. El problema que tuve fue que la rodilla se me hinchó, tuve mucho dolor y no podía caminar bien. Ok, y cuántos días duró este problema con tus rodillas? Este problema duró aproximadamente dos semanas. Y tomaste algún medicamento o algo para ayudar a solucionar este problema. Claro, tuve que tomar pastillas para el dolor y también tuve que poner hielo en la rodilla para la hinchazón. ¿Por cuánto tiempo tú ponías el hielo por cada instancia? El hielo lo ponía entre 15 a 20 minutos para el dolor, la hinchazón. Y finalmente, en general, ¿qué tú haces y no haces cuando tienes problemas con tus rodillas? Bueno, cuando tengo problemas con mi rodilla no puedo bailar, no puedo subir muchas escaleras y tengo que estar tranquila con la rodilla y el pie elevado. ¿Y por cuánto tiempo tienes la rodilla elevada? Entre 30 minutos a 45. Chévere, pues muchas gracias. Gracias a ti.